¡Ah! ¡Sí! ¡Y seguimos con los éxitos! ¡Amaradón! ¡Los chicos, azúcar! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Amar! ¡Amar! ¡Amaradón! ¡Amar! ¡Amaradón! 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 Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Y aunque estés en el cielo y no en la tierra Seguimos siendo Amaradón para Oscar Baita ¡Hollito! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jámará! ¡Jámará! ¡Jámara! ¡Amaradón! ¡Jámará! ¡Jámará! ¡Jámara! ¡Jámara! Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Siempre me haces sufrir, siempre me haces llorar Mañana cuando me vayas llorando te quedarás Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Amar a ti